Aunque la persona realmente tiene un llamado a hacerlo, vamos a hacerlo sencillito, porque esto es una clase, incluso es parte similar de liberación, cuando me ubican para crearles, para ayudarles a crear un equipo de liberación, esto se enseña, pero es amplio. Porque no toda persona, todo es llamado para todos, ¿ok? Para todos, es llamado para todos, es un odio para todos, los arremonios, como lo dijo a C. Atún, sino a todos le dio él, todos. Pero sabemos también que hay uno que se inclina más a esto, otro no, somos los cuerpos, somos los cuerpos, somos los cuerpos de diferentes miembros, diferentes funciones. Pero a mí, para ser, para ser, para estar en este criterio, y esto no necesita de hacer, no necesita de recalcarlo, hay que ser un verdadero cristiano. ¡Gloria a Dios! Y el verdadero cristiano, pero ustedes saben que el verdadero cristiano, pues la palabra de Dios dice, hay que morirle a Dios hombre, hay que nacer de nuevo, hay que ser un verdadero asilo de Jesucristo. Un verdadero cristiano, debe haber muerto a los retinados de uno. Y otro, un verdadero cristiano, debe haber muerto my records, y el verdadero cristiano, que es un verdadero cristiano. concentrado totalmente en eso. Incluso yo solo aprendí desde antes de ser el mundo, en las enseñanzas, en la escuela que yo estudiaba, a aprender, a aprender, a aprender, a aprender. Estamos muy concentrados en lo que digo aquí yo. No necesito contar. Ya va, está grabado ahí, gracias a Dios. Se baja, nos vemos aquí, lo bajamos ahí. Usted puede ir y charlar. Está bien así. Y además, no tenemos el equipo corto. Pero no podemos ir, no vamos a estar, no vamos a dar escuela. Entonces debe ser la persona un verdadero cristiano. Cuando digo verdadero cristiano, un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. Un cristiano. Cristiano, cristiano, cristiano. ¿Por qué? Porque así debe ser. Sencillo. Sencillo. El Señor que es Cristo debe ser verdadero, el Señor que es Cristo. Lo digo porque ustedes saben mucho, oigan, o sea, no son las cosas ni en serio que es Cristo, ya. Muchos. Entonces, ¿qué hay que hacer realmente de nuevo? Eso implica que yo la Palabra de Dios, que yo la Palabra de Dios, no un platico, así un salmo en el día y se acabó la cosa. No, porque esto es muy, muy en serio. ¿Oyeron, hermanos? En el campo del cuerpo de Cristo, de pastorado, de pastor, evangelizado, este misterio de liberación, esto es, de tu mano, muy, pero muy en serio. Porque esto es vida o muerte, tanto para usted, como para la persona que está ministrando. Muy delicado. La persona puede quedarse totalmente loca, digamos, loca, o sea, demonizada totalmente, o sea, que ya la llamaría, desapareció, está el demonio, Pepe, o el demonio, o lo que sea, está ahí. Viste que héroe. Lo que me ha pasado, no ha pasado de que he quedado totalmente, pero yo el caso de ayer, el caso de ayer, recuerdo, el caso de anoche, totalmente la persona era el demonio, la joven, no estaba ahí, estaba, pero estaba físicamente, pero era el demonio. Entonces, va a llegar a un lado en que eso, en el recurso de la liberación, de una cristiana, podría pasar. En donde está esa liberación, y aparece el demonio, y el demonio no se quiere ir, porque tiene derechos legales, no se quiere ir. Y aún usted le dice, ok, demonio, ok, voy a hablar, te da tu nombre de Jesús, voy a hablar con María, y María no aparece por ningún lado. Esta es el demonio. Entonces, ¿qué problema tiene usted para que, para que, uno no lo dice, bueno, voy a parar aquí, para que, a ver, para que le esté continuando. Y ese demonio, y pasa el minuto, y ese demonio, y María se desapareció a María. Y tú quieres parar de a dónde, entonces, esto es bien en serio. Porque si acordes de Dios, pues, se ha vuelto, o sea, pero a tocarlo. Entonces, esto es bien en serio. No hay que, 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 no hay que asustarlo, para que se lo haga. Pero nosotros debemos ser un verdadero, que en este campo, lo que está en este campo, debemos estar bien en serio con la esposa de Dios, muy bien en serio con la esposa de Dios. Porque no es un error. No es un error. Y, su vida también, también la puede atacar. Si usted cometa un error, no se alinea con lo que dice la Palabra de Dios, es posible que, al suelo, usted, sin acuerdo a la Palabra de Dios, y cometa error, y los demonios podrían atacarlo a usted. Y, de hecho, es seguro que ustedes han tenido muchos ataques, en donde cuando ustedes van a hacer liberación, y te van a regresar, regresan a su casa, y luego de cuando ustedes lo siguen, y ustedes van a dormir, van atacando a los niños, muchas veces a dormir. Sienten la presencia del diablo, el maligno, ahí en su cuerpo, ahí, ahí, a su mental o a su familia, o a los perros, entonces la cosa es bien en serio. Esto es bien en serio. En serio, es bien en serio y a la vez fácil. Es bien en serio y a la vez fácil. Únicamente es decir, se lo quise al Señor nomás acá. Nada más. Hace lo que está aquí. Listo. Debe ser un verdadero simple, que no haber nacido de nuevo. Estudiar la palabra diariamente. Estudiarla, vivirla. Tienen también un buen hogar. Si están casados, un buen hogar. ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Inclina todo. Si es hombre, que la esposa, esté bien con él, incluso que sepa algo de liberación, o al menos, al menos, que sea cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a usted, los gente, lo vayan atacando, ustedes, en su casa, y usted va a estar ayudando, que alguien lo ayude ahora. Si usted está en el día, puede llamar a un pastor, o a un hermano de los títulos, cuida en que todos los ataques, porque así ha pasado. Y usted no se puede defender, si le ha pasado mismo. Entonces, al lado de la mañana, de la mañana, aquí está, pues, el compañero, la compañera al lado, y lo despierta, y, y lo ayude a usted a ser liberado. Porque me ha pasado así. Gracias a lo que yo, una esposa, de mucha paciencia, porque se le quiere paciencia, los dones, los frutos del Espíritu Santo. Porque, puede destruir mi hogar, o no. Porque si usted está, le permite una esposa del Señor, fuertemente, y viene más ataques, y usted, pertene un demonio, y demonios, no sale de mi casa, y suelte mi nombre de Jesús, porque comete un error, cualquier cosa, revancha, y viene, y viene, y viene, y viene, y te ayuda, y esa persona que está al lado de usted, en vez de, con él de lo ayudarlo, lo que hace es criticarle, tú estás loco, estás loco, y se va, y lo puede, lo puede denunciar a esa persona, a usted, lo puede dejar. O usted, brincando en la cama, porque así me pasa, y se le quiere, entonces, estar bien organizado, en la casa, si es soltero, soltera, pues la cosa diferente, porque todos, vamos a instalar ayuda, porque yo, porque yo estoy en liberación, y nos vamos a instalar ayuda, todos, todos estamos abrazones, todos necesitamos ayuda, a todos, todos, la persona que uno, lo ayuda a uno, porque me ha tocado así, cada vez menos, cada vez menos, porque uno sumo más, cosas que hay, o sea, cometo errores, y no lo cometo más, entonces, vamos a instalar, un error que cometí yo, voy a hacer liberación, en esa, en esa, en esa casa, y a esa primera reunión, se la hace esta noche, los vecinos, para predicar el evangelio, y daré liberación ahí, y llegué como a las 5, a esa casa, incluso de un familiar, y, entonces, me le entré, a la esposa, y a la esposa, y me leí como a las 6, fueron libres, ambos, lo hice en el cuarto, y yo sabía que, esa cosa es demoniaca, que se llama, demonio de tos, a menos, a menos que sea otra cosa, simplemente, pero no, es un demonio, si, uno sabe, a veces, nosotros hemos sacado, uno de esos, que ya se enfoca, se dice, que pone dos, que va a ser uno de esos, hay que empezar, entonces, me pasó de que, estaba, como en el servicio, a la, ya llegaba, a las 7, 6 y media, ya llegaba la gente, yo me recosté, o sea, en la cama, porque estaba, hay que encontrar ahí, un poquito, mientras llegamos, para descansar, acabándome de acostar, y enseguida, el demonio de un taco, me empezó, por aquí, por el pecho, brincando, luego, pasó por razón, y yo, echándose, el demonio, el demonio, llamé a la señora, esa, y yo, la doctora, la doctora, el demonio, la señora que estaba ahí, vino ahora por mí, se puso como estérica, señor, hombre, mire que tú, me la debió, ¿qué tal? Y yo, casi la respiración, casi la respiración, casi la respiración mía, casi la respiración mía, me vine a puro, ¿verdad? Pero, ¿sabes lo que hay? Llego un hermano ahí, que Dios los pidió, ese hombre, que solo, tan, 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 con la paciencia, tranquilo, sobre todo lo que estaba, tan, y Dios, solo me salve a mí, en el punto, entonces, después fue el primero que tuve, que todos podemos cometer, lo que es, que aquí, ahí está el asunto, me acosté en una cama, me enteré de que, él, duerme en esa cama, tenía tres días, de estar durmiendo en la calle, en la calle, con drogadicción, drogadicto, entonces, después fue el último, de allá para acá, tengo más precaución, donde voy yo, a dormir, como usted, una amiga, donde sea, siempre, yo siempre, arreglo donde voy a dormir, yo, siempre hago las cosas, para que no, pase, pase esas cosas, entonces, las cosas, así, ya, esto es muy, hay que aprender muchas cosas, yo, como yo, este tipo, para enseñarle, porque la verdad que, eso, en general, eso no lo hago, llego con el Señor, no lo hago, así, muchas cosas, detalles, que hay que estar, uno dispuesto, sinceramente, hermano, dispuesto, a que usted, un entudado, va a morir, es que un cristiano, de usted, está moriendo, por la causa de Cristo, sencillo, no, yo sé que Dios, nos va a proteger y Dios, nos coloca gente ministerio, tampoco uno va a dejar, vergonzado, de que el diablo nos va a matar, ellos no pueden, no pueden quitar la vida, todo tiene que, ni suprimirse al Señor, pero de todas maneras, tampoco no hay que uno, ya uno ser demasiado, no como el Señor me protege, después voy a descubrir, a que eso hay que atrasar, y ya, ya son cosas, que uno debe estar, una de las cosas, que le digo también a la gente, que va a estar en liberación, primero, tiene que aprender, a auto liberarse, primero tiene que aprender, a auto liberarse, es importante, la persona, es una cosa, la persona, debe aprender, a auto liberarse, primero que sea, y que sea libre, que pase, la persona que vaya, está en este grupo de liberación, todo debe pasar, por, liberación, aunque la persona, haya practicado liberación, en otro sitio, lo que sea, es necesario, pasar, porque he encontrado, esto, gente, que ha hecho liberación, y la han practicado liberación, lo sentamos aquí al frente, empezamos una forma, como Dios me está usando, y hay desmonición a la persona, entonces, toda la persona, debe pasar, por, por liberación, porque en tanto, puede pasar por liberación, y aquella persona, que no desea, que no quiere, pasar por liberación, porque ya se ha hecho liberación, y hay un problema, porque la persona, ya hay orgullo, ya hay un espíritu orgullo, de una se identifica, y un espíritu orgullo, o un espíritu de temor, porque sabe que vas, va, sabiendo, porque a todos, nos gusta que no, que no me le entreguen, quisiera que todo el tiempo, me hicieran, vamos a ver, si hay algo escondido por ahí, la broma no, en obra me encroque por ahí, a tanto, nada, gloria a Dios, salió algo, gloria a Dios, salió algo, entonces la persona, ah no, hay un espíritu más seguro, hay un espíritu más, que sabe que va a salir, y como le di información, a esta persona, la mente, y cree que es ella, oye, es una de las, es uno de los síntomas, que la persona, tiene el demonio, yo tengo un listado grande, unos síntomas, como 40 síntomas, de que la persona, tiene el demonio, y una, es eso, incluido líder, factores, todo el mundo, que no quiere hacer, un chequeo, porque nosotros, le decimos, un escaneo, un escaneo, para ver si hay demonio, para que pueda entrar, incluso, allá en la iglesia, todos nosotros, con el ser pastor, o su iglesia, con el ser pastor, en toda persona, que vaya a ocupar, cualquier cargo, que esté en toda la iglesia, sea lo que sea, de agujero, o que sea limpia, el baño, lo que sea, que esté, de su cualquier cargo, de la iglesia, debe ser filtrada, debe ser, hacerse, liberación, a esa persona, por el bien, de la iglesia, de la gente, que vaya, debe hacerse, pero es importante, esto, tan importante, que me hizo Jesucristo, cuando estuvo aquí, gran parte, para mí, que un tercio, si ustedes no van a tener, un tercio, de los evangelios, es sacándote, liberando a la gente, y sanando a la gente, de los hogares, entonces, incluso el libro de Marcos, hablamos, mucho, sobre, sobre su milagro, entonces, es muy importante, este misterio, porque este misterio, es base, es base, para la vida de uno mismo, bastante, para la vida de la familia de uno, para la iglesia, para la comunidad, es base, clave, porque nadie, ha atado, con un demonio, ahí, siéndole, cosas que no debe hacer, va a ser, va a ser, la función, un cierto por ciento, bien, va a ser difícil, evitar a la persona, liberarse, que sea liberada, que sea, desde ahí, la ventaja, que es fácil, sacar un demonio, fácil, es fácil, la sanidad, es ordinada, como digo, que la gente, la gente, esos son frutos, son consecuencias, el problema ese, es pecado, alguien abre la puerta, para que, ese, hay un trado, algo pasó, la visión, es la Biblia, se concilia, hasta que otro, sale una cosa, y todos, se van tranquilamente, entonces, entonces, hay que, conocer bien, la palabra de Dios, hacerse, la persona, liberación, escaneo, escaneo, para decir, ahí no hay, y, otra, también es, una persona, debe ser obediente, hay que ser obediente, es que en verdad, lo cristiano es así, prácticamente, lo que digo, es verdad, cristiano, entonces, dispuesto, a dar la vida, por Cristo, cuando yo, empecé, en este fin interior, como les digo, no fue fácil, yo tuve, muchos ataques, ataques, por no decir, huy, esto es por no decir, porque mucha gente, también es, no ve esto, que es en serio, cuando ven los ataques, en usted, en usted, porque, el enemigo, no se va a quedar quieto, o los satanistas, no se van a quedar quietos, van a usar, a miembros, mismos de la indigencia, para, alimentarlos, de chismes, contra usted, murmuración, contra usted, o sea, hay que estar bien, bien parado, en la palabra de Dios, y estar aquí, con todo, porque se va a echar, al enemigo, y usted vaya, y decir, sigo, o no sigo, desisto, me salgo, o no salgo, me salgo, porque, porque usted ama, a Jesucristo, ama, ama también, a la gente, a la obra, y sabe, que si usted no, se ama Jesucristo, pero usted, Dios, le dio, este, digamos, esta función, y usted, no lo hace, ayúdese, no ama Dios, o no ama el Señor, porque no debe, la persona, debe tener, amor, los frutos del Espíritu, la persona, debe tener amor, por aquella persona, que está, a la vida, que sabe, que sabe, que usted puede, ayudar, va a ser libre, pero usted, no lo hace, porque tiene que ir a ver, otra actividad diferente, esto es prioridad, esta persona, un verdadero cristiano, está sufriendo, brincando ahí, llorando ahí, con un demonio, y usted, le va a decir, no, otro día, porque, pues ya, lo que sea, lo que sea, no tiene nada que ver, prioridad, si usted, realmente, lo ama, y si esa persona, que piensa esa persona, fuera su hijo, usted, ¿cómo haría? Si usted ama a su hijo, usted va a atender, no va a hacer eso, cuando, realmente, como ama, si lo deja tirado así, no lo va a hacer, hace otra actividad, que se pueda, hombre, mujer ahí, que usted, más que enseguida, ayudarlo, siendo cristiano, porque la frase libre, pues entonces, si usted lo deja, pues no hay amor en usted, y no pertenece a la gente, como un verdadero cristiano, porque la frase le indica, un verdadero cristiano es, el amor, entonces, es palabra de Dios, si no, esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios, entonces, ya son cosas que la persona, es un verdadero cristiano, ¿alguna pregunta respecto a eso? ¿alguna pregunta respecto a este tema? porque son 15 años, no es que el reloj no sea el tiempo, bueno, porque son así, porque, entonces, hay otra más característica, otra más característica, son muy ya, yo la tengo ahí, la tengo ahí, digo, es un curso que tengo en cabo, yo, para formar los héroes del químico, el químico de la razón, bueno, ya lo demás, pues tú sabes, hay que ser, hay que ser, no hay que ser, chismoso, no hay que, acontarle a la gente, lo que pasó ahí, con los detalles, con los detalles, no, por ejemplo, si va a perjudicar la obra, no lo diga, pero si va a perjudicar la obra, podría decirlo, mira, esa mujer fue, mira, Jesucristo, la libro, gloria, Jesucristo, el que está oyendo, va a decir, oye, yo también, tengo un problema así, porque también, también quedó, lo que me entienden, entonces vamos a modificar, Cristo así, testimonio, pero no, les saca los chismes, en la calle, mira, esa persona que fue libre, tenía, que era esto, esto, hizo esto, esto, y traiga los chismes, ah, chismoso, con fidelidad, es importante, un verdadero que enviamos, con fidelidad, hay que hacer todas las cosas, no, 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 las cosas, los frutos, hay que tener, hay que morir, la paciencia, las cosas, los inocropios, los frutos del Espíritu, pero, ¿qué es lo inocropio? lo que es el inocropio, para cualquier cosa que pase, hay un tranquilo más, como el inocropio, que tengan el control, no, que el demonio tenga el control, el demonio puede ser lo que sea, que aquí estoy tranquilo, aquí otro, está como, está como, está como, a noche, el caso, a noche, estas mujeres, estas, pero, entonces, hay que hacer preguntas, porque ella sepa a un cristiano, incluso, ese demonio, estaba, ese demonio que estaba ahí, estaba, mira, pues eso, es un puto, como para ellos mismos, que estaban al lado, estaba la pastora, estaba la mamá, la pastora, la hermana, vemos como cinco, y estaba el esposo, de la dama, y la dama estaba ahí, sentada, tranquila, con nosotros, y que pasó, con los ojos abiertos, tranquila, estaba el demonio, tranquilamente, con los ojos abiertos, viendo, digamos, participando, lo que estábamos hablando, participando, participando, entonces, yo, le hago pregunta acá, le hago pregunta al demonio, no al demonio, dice, a la mujer, porque la mujer estaba ahí, porque dice, acepto a Jesucristo, porque dice, acepto a Jesucristo, a los ojos, soy de Jesucristo, soy de él, ya quedó enseguida, el demonio, no puede decir eso, quedó enseguida, entonces, esto es decir, entonces, yo paré, y dije, no, no vamos a hacer nada, no podemos hacer nada, porque, porque esta mujer, apenas, todas, hay muchas cosas, que tienen que hablar con el Señor, tiene un mes, un mes, divertido, y tiene cada ocho días, un martes, una célula, y el esposo comentó, comentaba que ella, tiene, él encontró una, ¿qué es lo que era? una vínico lo que, y él la votó, el voto en la casa, la votó, votó, y luego, ella llegó, ella, que yo como persona, llegó, al no encontrarla, fue, compró, te la puso, son personas, que lo califican, hacia el libro, ahí dice, hay problema, si yo la amo, pero la clave, es que la liberación, no depende de mí, de Jesús, es que libera, Jesús es que libera, todo, en su palabra, entonces, hay que saber también eso, ya, el amor, pero el amor, el amor, si yo no hubo por la persona, a poder no estuviera aquí, si no estuviera aquí, si no tuviera amor por la persona, por todos ustedes, por la gente, por Cristo, pero también, hay que, hay que seguir, haciendo la cruzada del Señor, la persona, que va a ser liberada, debe ser, él tiene que, a conocer a Cristo, como le decía, la persona, olvidemos los demonios, olvidemos la enfermedad, esto es consecuencia, lo principal, es que la persona, conozca a Jesús, viste, sea salvo, eso es lo principal, porque la moza, no maldad, a alguien, que no conozca a alguien, a Cristo, porque lo más seguro, luchando, luchando, no luchando, bastante, para sacarse de demonios, y eso no, eso tiene que ser luchado, pero ponte el caso, que luchando, luchando, y se libera, y se la palabra de Dios, que se, uno, va a salir, pero dice, que para kita mal, porque estamos, un caliente aquí, un marido dice, yo regreso, y buka, siete peores, y el que estaba, que se, ah, como la encontrar, como la encontrar, una persona, que estará, o no, 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 tal, que tatuai, ya, men, o la encontrar, vaciado, va a entrar, morar, y va a ser, contra el peor, entonces, nos complicamos la vida, tenemos que obedecer, lo que se llama, Jesús, también, hicimos, sobre liberación, cautiverio, oye hermano, pero Ana Méndez, habla de que desciende, en el nombre de Jesucristo, a mazmorras, cautiverio, a traer libertad, verdad, porque en el nombre de Jesucristo, porque dice, que él vino, a dar libertad a los cautivos, verdad, o sea, inclusive, como le comentaba ayer, este, sin saber la persona realmente, ha habido liberación, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, entonces, la gente cuando ya recibió a Cristo, eso son opresiones, que si, toma algo de esa persona, lo oprime o algo, y liberación, si, es cuando la persona es inconversa, entonces, hay como diferencia entre opresión y liberación, yo entiendo de que, hay muchas personas, entiendo de que, incluso, la palabra de Dios, Pablo le habla a Timoteo, y, habla de usted, y Pablo le dice, predica, 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 ahí, ahí, lo que yo hago, no quiero, no quiero, a ninguno decir, acá, que no, lo que yo quiero, y lo hago, es, yo digo, lo que dice la palabra de Dios, artículo, lo que dice la palabra de Dios, algo, lo que dice la palabra de Dios, y el resultado, entonces, yo digo, lo que dice la palabra de Dios, hermanos, tenemos que pintar la palabra de Dios, amén, uno decía, y era, hay mucha gente, que no, más los libros, libros, que la palabra de Dios, la base fundamental, es, la palabra de Dios, sí, nada más que dice la palabra, y en mi nombre, echarán fuera demonios, ¿verdad? dicen Marcos, al final, antes de que, dice la palabra, y lo dijo el Señor Jesucristo, antes de, ya, para finalizar el Evangelio, según San Marcos, la palabra de Dios, así es, la palabra de Dios, la palabra de Dios, entonces, de, diga hermano, de hecho, el Señor, el Señor Jesús, como si nos dice, que las personas sensatas, son aquellas que indican, sobre la palabra, amén, y así, cuando nosotros indicamos, sobre la palabra, de Jesús, según la palabra de Dios, vamos a ser sensatas, vamos a ser, vamos a pegar, la mente, la mente, cuando estamos parados, en este lugar, simplemente, no a luz, así es, yo le digo, a, el, 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 casi nunca, bueno, casi nunca, hay un solo, un solo, el hombre fuerte, y, y en su vida, en todo va a estar, y, y legión sumó mucho uno, dos fue el que habló o sea que el líder ha pasado así mira, ha pasado así por eso ya hay uno de casi la persona en la obligación ¿se fue el demonio? ¿el legión se fue? ok, no hay ok, no hay ok, está bien y yo no le digo ya la persona es totalmente libre le digo, cierra de nuevo los ojos ¿entendieron? ¿entendieron? ¿algo a la persona le hizo eso? el demonio pasa presentó el demonio el demonio fuera el demonio se fue ¿cómo te sientes tú? ¿cómo te sientes tú? ¿se llevó a la persona? presentó el demonio tranquilo ok, yo no paro le digo, cierra de nuevo los ojos hay un de otro demonio más allá y sale otro demonio siempre hay más demonio sale uno solo que el jefe le dijo sal tú y salió al otro para que la lina me fue más tranquila y siga trabajando entonces siempre por más allá decimos hasta que nada se presente y la persona le pregunta ¿cómo estás? sí, sí, estoy oído pero tú has venido de la cabeza porque no te dejes sufrir demonio es que está afectado a tomar la cabeza que está ahí enseguida opinen esto tranquilamente entonces no mi deber ante mi suerte sufrido si me ponen aquí es que está totalmente libre aquí me cabe mi tarea es que está totalmente libre después se le digo no más se queda en escondido siempre siempre queda totalmente libre la persona o hay veces que no lo ideal es totalmente libre lo ideal es todo lo que sí lo que pasa es que en este mundo espiritual no hay nada es que te digan que quedas así dos por dos cuatro tres la mayoría quedan libres y quedan totalmente libres a veces la persona quedó tanto libre y comete otro pequeño pecado entonces ya quedó para ella entonces dice no aquí no fui libre pero ahorita recuerda el caso que dije quedó libre se desmoronó y apagó el televisor con un niño y entró porque entró entonces muy delicado también no saben que la persona tenga la liberación si hermano ¿alguna pregunta más hermano? Ahorita comentaba usted acerca de esta persona de María que no respondía ¿dónde está esa persona en ese momento cuando ya no responde? y cuando toma el teléfono buena pregunta a veces sucede que la persona está ahí pero dice que me escucha pero no puede salir a veces dice que no sabe no sabe y como sabe una persona tiene alcohol cómo sabe un estudiante si tiene alcohol si tiene alcohol así es tengo un listado grande donde di de síntomas de qué persona tiene un demonio Miren es sencillo en casa Usted no ve demonios, porque tranquilo, no tiene nada que necesite demoniar, pero usted en su vida se da cuenta que anda en guía, después usted se explota enseguida, enseguida y se sienta peleando. Pero usted no debe dar nada que se contemple, no le da miedo. Ahí, ojo antes de desobediencia, y la gente que mueve, el orgullo, el orgullo es dedicado por eso hay un tema grande del orgullo tu conoces a la persona así a veces a veces me engaño o a veces me engañan o no no se ese es un orgullo tremendo esa persona es un demonio de orgullo tremendo o tu no lo pasaba así tu has iniciado desde incluso la persona es iniciada así de liberación la persona ve que es algo raro esa persona mira yo hace poquito y me saque un demonio me saque un demonio hace poquito de la cipia de la cipia no fue mi que son adulterios porque esa cosa nada que ver conmigo fue la cipia y mira que las cuales de vos la cipia no con las papas no pueden esas cosas fue mi esposa tremendo estaba en la cocina y yo lo miraba como no entonces aprendí entonces yo lo que he sido es una bendición hermano una gran bendición en salud me he curado la leche me he curado tantas cosas de corazón que yo crea carne normal curado si si es más antiguo entonces yo lo estaba acostumbrado a eso y después yo ajá me cruzaba antes me liberó la cipia entonces yo le di perdón después de la cipia y se manifestó 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 pero realmente estaba escondido ahí cuando yo fui mujeriego entonces esto es un proceso un proceso yo no me nací en el evangelio yo no me nací en el un poco como la peronina entonces recogí muchas cosas de muchas cosas que ahí por la cosa de mi nivel entonces la cosa decía si es liberada y se hace ella aprende sobre liberación porque incluso la gente les digo mira se dan cuenta la gente que va a ser liberada por internet digo mira ande esto ve estos cursos tengo un curso de liberación que la persona aprenda porque necesita que la persona aprenda identificar después se liberaba identificar los posibles demonios que llegaron a ella si anda acá con con indecisión indecisión entonces la persona ya sabe que tiene que conocer la decisión o el demonio de este borde para que se vea la decisión y la persona quiere ir entonces la persona ya está haciendo eso es importante yo digo bueno fue un poco de experiencia yo me he hecho mucha liberación autoliberación y carajo y siempre a pesar que no peque a pesar de que no peque yo no me confío yo me hago autoliberación carajo yo digo bueno por ahí por ahí que me di cuenta yo como soy un pecador te va a ser que no lo haces Jesucristo y a veces te voy a hacer hermano ¿cómo entró? entonces esto es una bendición para usted para los técnicos para su familia para la iglesia para todo el mundo y conoces la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad que es una bendición es una bendición es una bendición que es una bendición para platicar conmigo entonces yo estuve platicando con ella incluso ya cuando se iban a ir yo le dije que si me permitía orar por ella por sus hijos me dijo que sí entonces yo hice una oración ya cuando termine la oración que ella se iba a ir yo sentí abrazarla pero al abrazarla yo sentí un escal insistió muy fuerte en mi cuerpo Entonces, este, todavía se iba a la señora y yo me sentía así y toda así con el escalofrío todavía. Entonces, lo único que hice fue subirme y subir a mi familia con la sangre de Cristo. Lo que quiero preguntarle es, ¿si puede traer ella algo? ¿Si puede qué? ¿Ella puede traer algún demonio que yo lo sintiera haciendo ese escalofrío? ¿Esa persona es cristiana? ¿Es cristiana? No. No, de hecho, pues, está en medio de las tinieblas. De hecho, pues, tiene demonio. ¿Y cómo nos podría ayudar? Porque tú todavía le conoces mucho. Primer paso, primer paso, que la persona, la persona, se debe conocer a la señora, el señor Jesucristo Cristo. Claro. Y yo le puedo decir lo que yo le voy a pasar. Mira enseguida. Sí. Lo que quiero hacer es que yo le voy a pasar contigo, que yo le voy a pasar de ellos. ¿Y yo cuando le voy a pasar con ella, de lo que yo sentía, la pasada, o lo que yo no puedo decir? No, 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 no. No necesito decirle que usted presenta el Evangelio. Amén. Usted presenta el Evangelio. Tiene que presentar el Evangelio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Paso. Este es fundamental. Evangelio. A Jesucristo. Agrabasión de fe. Trae con la vida en la iglesia. Entonces, un bíblico. ¿Y cómo? Por ejemplo, que dice ella. ¿Cómo ella se puede liberar de ese demonio? Dice que ella sintió también. Sí. O sea, yo sentí toda la vez por que ella se fue. Ayer me quedé. Me gustó. Ok, póngase aquí, póngase aquí. En el nombre de Jesucristo. ¿De cristiana? Sí. Ok, póngase por favor ante usted. Es una pregunta que yo le quería hacer, Pastor. Por ejemplo, todos nosotros estamos interesados en esto de liberación. Yo tengo apenas pocos meses en el Evangelio aprendiendo. Tengo mucha hambre de aprender. Gloria a Dios. Pero, con la predicación que usted dijo ayer, me he dado cuenta. ¿Cómo así es? Me he dado cuenta de que hay muchos demonios. Hay muchas cosas que estorban yo todo en mi vida para poder seguir el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo podemos hacer para primero librarnos nosotros? ¿Sí? El primer paso. Como le dice la gente ayer. Liberación es arreglar cosas. Con el Evangelio de Jesucristo, su palabra, con el Evangelio de Jesucristo, y con los demás. Entonces, ya usted ama a Dios, ahora, con base a eso, también, toda su vida, con lo que hizo usted en su vida, tratar de arreglar lo que puede arreglar. Perdonar. Busca perdón. ¿Me entiendes? Tenido por la calle, darle sustento a lo que corresponde. Por ejemplo, ¿en qué? Arreglar las cosas. Con la esposa. Si usted a la esposa le pega y le pegó, pide perdón a la esposa, a sus hijos, sujeción, todo, arreglar la vanidad. Esa es liberación. Amén. Lo demás es sencillo. Amén. Demonio, demonio, tiene que irte en nombre de Jesucristo. No me perdonó a Dios. Dios sabe. Dios sabe. Cierro. ¿Verdad? Es clave, ok. Es sencillo. Esta hermana, usted se siente parecer un montero. ¿Dónde? ¿Tengo otro? Yo no siento temor. ¿Qué siente? ¿Qué pasó? ¿Siente yo con la persona? Sentía un escalofío a la razana. Me sentía un escalofío así por todo mi cuerpo. Y aún ya como la señora se había ido, yo todavía me sentía con ese estremecimiento en mi cuerpo. Hermana, ahí un poco va aprendiendo, un poco va aprendiendo, hermano. Te damos un abrazo, hermano. Un poco va aprendiendo que también ha aprendido una cosa. Yo quería hacerles una prueba de liberación ahora enseguida, pero entonces vamos a hablar primero de aquel hombre, una prueba de liberación. ¿Qué le hacían antes de ello o privado? ¿Privado? ¿Qué? También todos son privados. Una pregunta, pero a lo mejor sí. Ese escalofrío que ella sintió fue la presencia de esos demonios que la otra persona traía. Entonces, no sé, o sea, declarar ella en el nombre de Jesucristo, que cualquier demonio que quiso ser transferido a ella, ella lo rechaza, pudiera ser también. Antes no. No, pero es de hecho, uno siempre tiene que ir así para estar todo demonios. Ajá. Aunque no sienta nada, eche demonios. Más tan liberado, eche. Sí, ajuntámoslo. ¿Cómo va a cobrar? ¿Y eso puede ser el público? Sí. ¿Usted es cristiana, sí? Sí. Antes, ¿cómo vas a cobrar por ahí? ¿Verdad? ¿Cómo vas a cobrar eso? Sí. ¿Cómo los tengo los nervios, hermano? Hermana, ¿cuántos tengo los nervios? Hermana, hermana, ¿cómo los tengo los nervios? ¿Cómo los tengo los nervios? Mmm, tranquila. ¿Porque nervios los demonios, ok? ¿Difrenta a miedo? No, yo estoy tranquila, yo estoy ocupado. Ok, está ahí morido, hermano. Pero, además, si ella sabe, porque en el interior hay que hacerlo un escaneo. Así, tan, 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 tan. Ok. Lo que pasa es que el evangelio es completo, pero, desafortunadamente, el evangelio es completo, no lo han dado, no lo han dado, no lo han dado a la iglesia. No hablan de salvación, pero no hablan de... Gracias. ¿Sabe que ya es el tiempo para empezar en el servicio? No sé si todavía les falta mucho tiempo. ¿O sí ya? ¿Sabe que ya está mucho que ahora son si cuantos no están ganando? Gracias. Gracias. Gracias.